Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Orange Talks. Esta vez es nuestro onceavo episodio. Y bueno, como siempre agradecerles primero por el apoyo que está teniendo el canal en estos días. He visto que mucha gente nueva se está uniendo, hay muchos suscriptores nuevos apoyando los videos, aparte de los que ya estaban claro. Y es genial porque los videos les está yendo de maravilla, lo cual me hace muchísima ilusión y me motiva a subir cada vez mejores videos. Hablando concretamente del podcast, noté que les gustó muchísimo que trajera gameplays de fondo. Vi que les encantó, por ahí me dijeron que pasara clases y todo, o sea, me llegaron solicitudes de amistad a mi cuenta del COD Mobile. Entonces voy a seguir trayendo Call of Duty Mobile de fondo a estos episodios, aprovechando que estoy viciando bastante al juego. Estoy en una cruzada por sacarme el Damasco. Sé que es una misión más que complicada por todas las armas que han metido. Pero pues apenas voy por los subfusiles, ¿saben? O sea, voy a tener tiempo de sobra. Bueno, podcast me van a hacer falta para cubrir todo lo que tengo que sacar. Pero bueno, todo esto para decirles que, bueno, estarán eso. Viendo gameplays de Call of Duty Mobile y yo intentaré seguirme sacando mis camuflajes. Y bien, antes de empezar, déjenme mandarle un saludo a todos los miembros del canal. Muchísimas gracias a ti, papá, por hacerte miembro con dos cuentas, en serio. Muchas gracias, papá. Te quiero mucho. Un saludo. También para mi hermano de Sovietseo. Camarada, muchas gracias por tu apoyo. No te preocupes que pronto vamos a tener una colaboración. Estoy planeando videos guapos, guapos. Y ya creo que encontré uno en el que me puedes hacer encaje perfecto. Entonces ahí vamos a verlo. Lo mismo para Archisan, hermano. Muchísimas gracias, compa. Un saludo y un fuerte abrazo. Y para el Gato Gamer también un abrazo muy fuerte. Y muchísimas gracias por apoyar este pequeño proyecto. Y también, como no, a todos los suscriptores regulares del canal. O sea, al final, cada uno de ustedes son la base de este proyecto. Muchísimas gracias por su apoyo. Me permiten de verdad que el canal crezca a cada día. En serio, muchísimas gracias. Y bien, ya dejando los agradecimientos de lado, vamos adentrándonos en el tema que nos compete hoy. Y como lo ven en el título y la miniatura, las remasterizaciones son necesarias en Call of Duty. O sea, se los planteo como una pregunta. ¿Cómo van esto de las remasterizaciones? ¿Qué impacto pueden tener en la saga? ¿Saben? El tema me surge porque estaba navegando temas de actualidad y siempre sale a flote. Que si remake o remaster de Warfare 3, de Black Ops 1, de Black Ops 2. O sea, en esos últimos tiempos se hablan mucho de esos temas. Ya saben, juegos que cumplen más de 10 años. La gente de una empieza a pensar en sacarles lo que viene siendo una remasterización. Aunque me parece muy curioso que no lo hagan con el Call of Duty Ghost. Que ya tiene 10 años. Y la verdad, creo que una remasterización no le vendría mal. Pero bueno, eso es lo que vamos a hablar. ¿Saben? O sea, eso es lo que vamos a hablar hoy. Por cierto, tengo que hacer un video sobre los 10 años de Call of Duty Ghost. Lo tengo en mente. Lo tengo en mente. No se preocupen que para cuando salga... Bueno, quizás no me convenga mucho sacarlo el mismo día que saquen Warfare 3. Pero voy a tratar de que el video salga lo más pegado posible a la fecha de salida del Call of Duty Ghost original. El caso es que en los comentarios del video me encuentro estas preguntas. Y siempre nos lo hacemos. Incluso conversamos sobre esto. Entonces, me pareció que lo más indicado era abarcar el tema por las diferentes aristas que tiene. Porque yo veo que es un tema bastante complicado. Entonces, les voy a plantear mi punto de vista. Y se los voy a dividir en cuatro partes. ¿Listo? El primer punto que yo quiero tocar es el que respecta a esto de la falta de originalidad. Me parece que de pronto es el tema principal en el problema de esta clase de productos. Como lo son los remakes, las remasterizaciones y estas cosas. A ver, he visto muchos videos analizando, por ejemplo, el que fue el juego del momento hace un mes. Resident Evil 4 Remake. Y sí, todos admitimos que es un juegazo bárbaro. Es una cosa de otro mundo. Pero es que luego vemos la remasterización de The Last of Us. Y ahí empezamos a percibir cierto problema. Y no me digan que no. ¿Saben? O sea, el hecho de darle un lavado de cara a ciertos juegos del pasado para traerlos al presente. Con mejores gráficos o mecánicas. Pues eso yo la verdad creo que nos está quitando la oportunidad de ver otros juegos. Al fin y al cabo reciclar y reciclar. Y de eso no estamos sacando nada. Es verdad que hay ejemplos muy buenos de reimaginaciones o reinvenciones. Como por ejemplo, metiéndonos, bueno, manteniéndonos en Call of Duty Black Ops Cold War. Que es una reinvención del Black Ops 1. Toma la misma trama y la cambia, pues le cambian los personajes básicamente. Un poquito, ¿saben? Es como el episodio 4 de Star Wars Una Nueva Esperanza. Y el episodio 7, no me acuerdo, ¿cómo se llamaba? El despertar de la fuerza. El despertar de la fuerza, ¿saben? Es básicamente lo mismo. Tomas la misma historia, solo que le cambias los personajes y un poquito le cambias la historia. La cosa es que estos productos, bueno, por lo menos en el caso de Cold War, no en el de Star Wars. Se cambia lo suficiente como para que se entienda que es un producto independiente. Y, ojo, para mí, Cold War tiene muchísima calidad. Es que los que hayan visto el ranking lo notaron. Para mí logró superar y con creces al original. Pero, Cold War a mí me parece una excepción. Y no podemos tomar la excepción como norma. O como, por ejemplo, el Resident Evil 8. Que también es una reimaginación del Resident Evil 4. Pero cambiando lo suficiente para que se perciba que es otra cosa. A ver, si me metes una vampira suculenta de 2 metros, pues tienes toda mi atención. Y la verdad, al juego no le fue nada mal. Creo que a todos los que nos gusta la saga lo podemos reconocer como una de las mejores entregas que tuvo nunca Resident Evil. Pero claramente no está al nivel del 4. Y eso es lo habitual. O incluso que sea un poquito más desastroso, ¿saben? No, que la gente se pregunte, ¿para qué hiciste esto? Como el remaster de The Last of Us. Lo más normal es que la reimaginación fracase. O no sea tan bien recibida, como le pasó a Cold War. Y creo yo que en ese afán de traer el pasado de nuevo. Nos estamos perdiendo de oportunidades únicas de ver cosas nuevas. Por ejemplo, yo siempre pondré como ejemplo la evolución de Treyarch y la de Infinity War. Treyarch tiró por sacar secuelas eternas de la misma subsaga. Que si Black Ops 3, que si Black Ops 4, que si Black Ops 2, que si Black Ops Cold War. Y exceptando a Cold War, creo que todos estamos de acuerdo en que Black Ops 3 y 4 serían muchísimo mejor percibidos por la gente si fueran juegos independientes a la saga Black Ops. Si no nos los vendieran como secuelas de los dos legendarios juegos Black Ops, ¿saben? Mientras que por el otro lado tenemos a Infinity War, que cerró la trilogía Modern Warfare perfectamente y empezó a experimentar. Nos trajo que si Ghost, que es algo aparte. Nos trajo Infinite Warfare, que si, es una secuela espiritual del Warfare 3, pero está como muy alejada. ¿Saben? Se entiende mucho que es algo totalmente aparte. Y logras ser productos de altísima calidad. Otra cosa es como la gente los perciba, que eso ya no es lo mismo. Pero la calidad está ahí. Y esa calidad está por probar cosas nuevas. No estoy diciendo que Black Ops 3 y 4 no tengan calidad, para mí la tienen. Sino que, de pronto les hubiera ido mucho mejor si hubieran sido parte de otras sagas. Por ejemplo, siempre me hubiera gustado ver Black Ops 3 con el título Cyberpunk, por ejemplo. O algo así. O Punk Warfare. O yo qué sé. Algo así como... Algo que tuviera Guerra Fría en el título. Aunque ya existe Cold War. Pero algo así yo hubiera puesto. ¿Saben? Algo así del estilo. Me parece que hubiera sido mucho mejor. Y en este momento de nuestras vidas, yo preferiría mil veces que Infinity War lo volviera a intentar con Call of Duty Ghost. Ya sea sacar un Call of Duty Ghost 2, incluso hacer un reboot o inventar una franquicia nueva antes de sacar el Modern Warfare 3. El que sea, ¿saben? La remasterización del original o la continuación del Warfare 2 de 2022. En serio preferiría que hicieran algo totalmente nuevo antes de seguir tirando por lo seguro. Porque esta gente no es de tirar por lo seguro. Esta gente ha hecho sus obras maestras más grandes cuando se arriesgaron, ¿saben? Y esto personalmente me parece un fallo. Y más que nada es un fallo de la propia comunidad. Porque, a ver, la empresa sí comete errores. Pero es la gente la que masacra las cosas nuevas. No hay duda de que la gente es la que le dan, a la mínima que le dan algo diferente, pum, salta. O no le dan algo diferente y salta también. Nunca lo entenderé. Es algo que nunca lo entenderé, pero es algo que debe corregirse. Y es para mí el gran problema de los remakes y las remasterizaciones. Que nos quitan la posibilidad de ver mejor contenido. Original, claro. Bien, ahora mi segundo problema con este tipo de entregas es el impacto negativo que le generan a los juegos actuales. ¿A qué me refiero? Remitámonos a 2016, donde salieron tanto Call of Duty 4 remasterizado como Infinite Warfare. En ese año Call of Duty 4 le quitó muchísimos jugadores a Infinite Warfare. Muchísimos. Claro, el tirón de la nostalgia y la novedad de lo que era una remasterización en ese tiempo en Call of Duty era algo increíble, claramente. Y todo eso, claro. Ahora, súmale el mal recibimiento que tuvo Infinite Warfare. Estos dos factores, lo único que hicieron fue que un juego de altísima calidad compitiera en desventaja contra un clásico. Y terminara como terminara. Imagínense si se haría Black Ops 1 remasterizado a la parque Cold War. Obviamente el remaster iba a destrozar al pobre Cold War. Que como les digo, a día de hoy me parece mucho mejor juego que el original. Pero la competencia que hubiera hecho el remake o el remaster al original, lo hubiera perjudicado bastante. O piensen por ejemplo si este año saliera Modern Warfare 3 y el remasterizado además. O sea, sería muy malo para el juego nuevo porque estos juegos lo que hacen es segmentar a la comunidad. Y no dejan brillar todo lo que puedan. O sea, piénsenlo así. Segmentan a la comunidad, entre los que se quedan en la remasterización y los que prueban el juego nuevo. Pero es que además ninguno brilla lo suficiente porque son dos juegos que tienes que mantener. Entonces eso es más trabajo para Activision que de por sí no hace bien el poco trabajo que tiene que hacer. Pero lo hace y lo haría mal, lo haría un peor si tiene que dividir ese trabajo en dos. Entonces no dejaría brillar a ninguno de los dos juegos. Por lo cual me parece algo muy malo, me parece algo muy malo. Y piensen que además este año, por ejemplo, un remaster tendría sí o sí que incorporarse a Warzone. Porque si no, no triunfaría como producto. Y la verdad, no sé de qué manera bizarrasearía, ¿saben? Pero para que tuviera el mejor recibimiento sí tendría que incorporarse a Warzone. Y eso nos volvería a cambiar las tornas completamente. Y creo que no es lo que necesitamos actualmente. La saga creo que necesita algo más de estabilidad. Y ahora pasando a otro tema, ¿realmente son necesarias las remasterizaciones? Les pregunto totalmente en serio. Yo personalmente estoy algo dividido con respecto a esto. Para mí, depende de qué obra estamos hablando. Por ejemplo, una remasterización para Call of Duty 4 me parecía necesaria. Quizás no allá en 2016, cuando ni siquiera habían pasado 10 años de cuando el juego salió. Pero quizás sí en otro momento. Quizás sí me iba pareciendo necesaria una remasterización. Más que nada porque el juego, a nivel técnico, se estaba quedando muy atrás de las otras entregas. Es más, se los voy a explicar muy simple. Para mí, el estándar de calidad técnico de una saga como Call of Duty, que es bastante homogénea en cuanto a su apartado gráfico. Para mí debería ser Black Ops 2. Para mí eso debería ser como lo mínimo de calidad en cuanto a gráficos, audio y demás que debería tener un juego. ¿Saben? Debería ser como lo mínimo que tuviera un Call of Duty. Por ejemplo, Call of Duty Mobile. Tiene los gráficos de Black Ops 2. Lo mezcla todo y tiene esos gráficos. Entonces se ve muy bien. Es un juego que se ve muy, pero que muy bien. Bien, ya luego podemos hablar de si Black Ops 2 era un adelantado a su época. Saben que a mí siempre me lo pareció para los estándares gráficos de Call of Duty. Porque incluso fue mejor que Call of Duty Ghost. Y de compitió Advance Warfare. Para mí por momentos Black Ops 2 se ve mejor que Advance Warfare. Entonces es curioso. Pero bueno, eso es tema para otro video. El caso es que volviendo a los gráficos, Call of Duty 4 me parece un juego, a mi parecer, cada vez envejece peor. El original. ¿Saben? Porque cada vez más me parece de otra saga. Lo mismo que World at War. Que a nivel de inmersión y eso es brutal. Pero que sin duda tiene unos gráficos que no encajan del todo con el estilo de la saga en general. Por lo que con unos gráficos renovados serían algo de otro mundo. Modern Warfare 2 tiene bonitos gráficos por momentos. Pero para mí la remasterización de la campaña le vino como anillo al dedo. ¿Saben? Hizo que el juego luciera aún más. Black Ops 1. Fíjate que para mí tiene peores gráficos que Modern Warfare 2. Por lo que sin duda le haría una remasterización con gráficos de Cold War. ¡Ah mamita! Quedaría eso una vaina hermosa. ¿Saben? Me parecería un salto de calidad brutal a un juego que por sí ya es Dios. Y para terminar Warfare 3. No sé si como tal necesita una remasterización porque se ve bien. Pero en primer lugar. Al lado de Black Ops 2 parece un juego 5 años más antiguo. ¿Saben? Y número 2. Por favor. Alguien que le quite ese horrible filtro gris que le pusieron. En serio. No tengo idea a quien se le ocurrió ponerle ese filtro a Warfare 3. Pero por favor que se lo quite. Créeme que sin eso y con unos gráficos renovados. Warfare 3 sería una joyita. ¿Saben? Pues ya es una joya. Pero sería Dios. Sería Dios. ¿Saben? No estaría mal que los juegos tengan como un estilo artístico muy similar. Ya que eso es lo que ha tratado la saga durante todo este año. Pero si hablamos de otros temas. Muy aparte de lo gráfico. No creo que estos juegos necesiten una remasterización con urgencia. ¿Saben? A excepción de Warfare 3. No hay ninguno que haya cometido un error grosero. Que yo considere que necesite ser corregido. Ojo. Lo mismo aplica para Call of Duty Ghost. Que también podría mejorarse. También. No lo vería mal. Pero el resto de juegos está bien en jugabilidad. Las bandas sonoras son increíbles. El apartado de audio es muy bueno. Las historias están perfectas. Tal y como están. Si quieres añadir una que otra cosita. Pues son cosas mínimas. Como cuando Roach le agarra el brazo al General Shepard. Intentando que no se lleve el DSM-I. Eso me parece genial. Son detalles bonitos. Pero son nimiedades al fin y al cabo. Así que para mí eso no justificaría como tal una remasterización. Aunque ya les digo. Bien hecha. A más de uno le vendría bien. Específico caso de World at War. Yo quisiera ver un World at War con gráficos actuales. O sea. Copiar exactamente el mismo juego. Pero con gráficos actuales. Sería Goti. Tranquilamente. Y como último tema. Les quería mencionar. Quizás la razón. De por qué no nos han traído las remasterizaciones. O por lo menos como yo lo veo. Es que. A ver. ¿Realmente funcionan las remasterizaciones? O sea. ¿Realmente son rentables? Traer remasterizaciones a Call of Duty. A ver. Me tendré el ejemplo puntual que tenemos en la saga. Call of Duty 4 remasterizado. Aunque también tenemos la campaña remasterizada del Warfare 2. Pero no la contaré demasiado para este ejemplo. Porque no es un juego completo. Cuando salió COD 4 remasterizado. Todo el mundo estaba asombrado. Todos estaban como encandelillados. Era como un juguete nuevo. Que si la nostalgia. A todo el mundo le encantó. Que si los nuevos gráficos. Que si todo el contenido que iban a meter. Era maravilloso para todo el mundo. La cosa. Perdón. Que no era un remasterizado digno de Call of Duty 4. Caso especial de ustedes. Ya saben que sector de la comunidad. Saben. Lidera por ya saben que calvo. Esta gente en especial dice que. Que Call of Duty 4 no es un. Que Call of Duty 4 remasterizado. No es un buen remasterizado. En realidad de Call of Duty 4. Y la verdad. No tienen. A ver. Esta gente no sabe ni por donde les llega el viento. Porque no entienden. Ni lo que fue Call of Duty 4 en su momento. Ni lo que es Call of Duty hoy. Porque. A ver. Les explico. Call of Duty 4 remasterizado. Tuvo que sacar. Todo el contenido que sacó en ese año. Todas las armas. Todos los camuflajes. Todos los modos de juego. Todas esas cosas. Las tuvo que meter. Si o si. A fuerzas. Básicamente para mantenerse. Vivo. Porque. Todo el. O sea. Para mantenerse durante todo el año. Que estuvo vigente. Y sin aburrir a la gente. Porque claro. Ahora tenemos la mala costumbre. De querer cada vez más y más contenido. Mi miedo. Es que si nos dan por ejemplo. Un Black Ops 1 remasterizado. Por ejemplo. Van a tener que meter muchísimo contenido en el juego. Si. Muchísimas cosas al multijugador. Y todas estas cosas. Para sobrevivir todo el año. Van a meter que si temporadas. Van a meterte pases de batalla. Van a meterte operadores. Los mapas zombies saldrán cada tanto. Entonces el juego se va a fragmentar demasiado. Para seguir alimentándolo. Durante todo el año. Y que todo el año esté vigente. Y que no nos falte el contenido. Y no van a faltar los veteranos serrancios. Que empiecen a decir. Que esto no es Black Ops 1. ¿Saben por qué? Porque el remasterizado de Black Ops 1. No va a ser Black Ops 1. Entonces. No sé. Creo que eso es lo que la gente no entiende. Eso es lo que no está bien. Y todo el mundo va a terminar quejándose y despreciando. Una remasterización que todo el mundo pidió. Porque nadie entiende que la nostalgia les pesa mucho. Y eso no le permitirá al juego ser lo que esperan. Es triste. Pero es algo muy probable. Un juego como Black Ops 2 a día de hoy. No duraría un mes. Porque por más divertido que fuera. Cuando la gente se entere. Que solo van a sacar un arma. Durante todo el año de vida del juego. Se van a ir. Y se van a ir a Fortnite. Y se van a ir a X Defiant. Y se van a ir a Only Up. Como se llamen los juegos. Estos que están de moda. ¿Saben? Entonces no. 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 Creo yo. Que pueda funcionar una remasterización. En Call of Duty a día de hoy. Pero bueno. Esa es mi opinión. Respecto a las remasterizaciones de la saga. La verdad no sé que tan buenas sean. O por lo menos. Que tan bien vayan a salir. Que tan bien las vayan a recibir. Más que nada por eso. Porque no sé la gente cómo va a reaccionar. Pero bueno. Esa fue una parte de la conversación. Ya saben que estos podcasts. Son una conversación entre ustedes y yo. Por lo que ahora quiero. Que ustedes vayan abajo. A la caja de comentarios. Y me dejen por favor ustedes. Qué opinan. Cómo ven la situación. Sobre las remasterizaciones en la saga. Creen que vengan bien. Creen que el resto de la comunidad. Las reciba mal. No lo sé. Yo no lo tengo claro. Así que me gustaría leerlos. Y saber otras opiniones. Sabes que siempre respondo. Y bueno. Con eso habríamos terminado. Del episodio de hoy. De Orange Talks. Ya saben. Cuánto vamos de grabación. Vamos apenas unos 20 minutos. Y más lo que tendré que cortar. Pues madre mía. Pues bueno. Seguimos en esa corriente. Que les dije. De episodios algo más cortos. Con temas un poquito más interesantes. Un poquito más concisos. Quizás. Quizás más de actualidad. Así que espero que les haya gustado este tema. Ya saben que siempre me pueden decir. Qué otros temas les gustaría que tratemos aquí. Y haré todo lo que pueda. Para traerles un mejor episodio. También recuerden que cada like. Comentario. Suscripción y compartida. Ayudan mucho. A que el canal siga creciendo. Estamos teniendo un mes grandioso. Cada vez estamos más cerca de los 40 mil. Estoy muy contento por eso. Así que seguiré con todo el buen contenido. Y bien. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado. Que se hayan pasado un buen rato. Que aunque sea. Las partidas los hayan divertido. Recuerden que yo soy J. Naranjito. Y nos vemos la próxima. Adiós.